En el anterior video tutorial habíamos dicho que el emitoras derecho se subdividía en tres lóbulos, el lóbulo superior derecho, el lóbulo medio y el lóbulo inferior derecho, y que el emitoras izquierdo se subdividía en dos lóbulos, el lóbulo superior izquierdo y el lóbulo inferior izquierdo. Ahora vamos a revisar la subdivisión segmentaria de cada uno de estos lóbulos. Vamos a empezar con el emitoras derecho. El lóbulo superior derecho se subdivide en tres segmentos, el segmento anterior, el segmento apical y el segmento posterior. Nótese como estos tres segmentos tienen cierto grado de superposición que más adelante vamos a ver, nos va a servir la radiografía lateral para diferenciar entre estos. El lóbulo medio se subdivide en dos segmentos, el segmento medial y el segmento lateral. Para ver las subdivisiones del lóbulo inferior derecho necesitamos despejar el lóbulo superior y el lóbulo medio. Entonces vamos a revisar las subdivisiones del lóbulo inferior derecho. El lóbulo inferior derecho tiene cinco segmentos. El primero de ellos es el apical o también llamado superior. Es preferible llamarlo superior ya que en el lóbulo superior derecho tenemos ya un segmento apical. Entonces vamos a denominar para efectos de este videotutorial este segmento como superior. Pero es importante resaltar que en algunos textos o en algunos reportes de casos pueden llamar a este segmento también apical. Pero como les digo vamos a utilizar la palabra superior. Entonces el primer segmento, el primer segmento es el segmento superior. También está el segmento basal lateral, el basal posterior, el basal anterior y el basal medial. El lóbulo superior derecho está subdividido en tres segmentos. El anterior, el apical y el posterior. El lóbulo medio está subdividido en dos segmentos, el medial y el lateral. Y el lóbulo inferior derecho está subdividido en cinco segmentos. El superior, el basal posterior, el basal posterior, perdón, el basal lateral, el basal anterior y el basal medial. Es así como el hemitoras derecho queda subdividido en tres lóbulos pulmonares y en diez segmentos pulmonares. Ahora vamos a revisar el hemitoras izquierdo. Recordemos entonces que en el hemitoras izquierdo tenemos dos lóbulos pulmonares. El lóbulo superior izquierdo y el lóbulo inferior izquierdo. El lóbulo superior izquierdo se subdivide en cuatro segmentos. El primero de ellos es el apico posterior. Nótese que aquí están unidos el apical y el posterior. El segundo es el segmento anterior. Y los dos últimos segmentos son los que corresponden a la língula. El segmento ligular superior y el segmento lingular inferior. La língula no es un lóbulo independiente ya que carece de císura menor. Por lo tanto se consideran subdivisiones segmentarias del lóbulo superior izquierdo. Para revisar adecuadamente la subdivisión segmentaria del lóbulo inferior izquierdo necesitamos también despejar el lóbulo superior y el lóbulo superior izquierdo. El lóbulo inferior izquierdo se subdivide en cuatro segmentos. ¿Cuáles son? Son los siguientes. El segmento superior, el segmento basal posterior, el segmento basal lateral y el segmento basal anteromedial. Nótese que en este caso, a diferencia del lado derecho, el basal anterior y medial están unidos. Por esta unión del apico posterior en el lóbulo superior izquierdo y la unión del basal anteromedial en el lóbulo inferior izquierdo, que hay menos segmentos en el hemitoras izquierdo que en el hemitoras derecho. De esta manera entonces, recordemos que quedamos con 10 segmentos pulmonares en el hemitoras derecho y 8 segmentos pulmonares en el hemitoras izquierdo. Ahora bien, vamos a revisar la distribución segmentaria en la proyección lateral. Recordemos entonces que tenemos un lóbulo superior derecho, un lóbulo medio y un lóbulo inferior derecho. El lóbulo superior derecho, recordemos, está subdividido en tres segmentos. El segmento anterior, el segmento apical y el segmento posterior. El lóbulo medio tiene dos segmentos, el segmento medial y el segmento lateral. Recordemos también que es a nivel del lóbulo medio donde se proyecta o se superpone más bien la silueta cardíaca. El lóbulo inferior derecho se subdivide en cinco segmentos. Sin embargo, aquí hay que hacer una claridad que hay una superposición de varios segmentos. Empecemos con el segmento superior, el segmento superior. Y en la parte inferior tenemos dos segmentos superpuestos. Aquí tendríamos la superposición del basal lateral y el basal posterior. Es decir, este que se ve acá con este que se ve acá en azul claro. Basal lateral, basal posterior. A este nivel en la proyección lateral se superponen. Y un poquito más anterior, justo detrás de la cisura oblicua, tenemos la superposición del basal medial y del basal anterior. Es decir, de este color rojo con este en color azul fuerte. Es la superposición del basal medial y el basal anterior, como les había dicho. Así quedan entonces la distribución segmentaria en la proyección lateral del emitoras derecho. Ahora, ¿cómo es la distribución segmentaria del emitoras izquierdo? Entonces recordemos que solo tenemos dos lóbulos. El lóbulo superior izquierdo y el lóbulo inferior izquierdo. El lóbulo superior izquierdo se divide en cuatro segmentos. El segmento ápico posterior y el segmento anterior. Y los dos segmentos lingulares, que a su vez se subdividen en dos. La língula inferior y la língula superior. Y el lóbulo inferior izquierdo se subdivide en cuatro segmentos. El segmento superior a este nivel se superponen dos segmentos. El basal lateral y el basal posterior, de forma similar o como pasaba en el lado derecho. Y el segmento basal antero medial. En este caso no podríamos hablar de una superposición como tal porque en realidad está unido el basal anterior y el medial. Son un solo segmento. De esta manera entonces repasamos la distribución lobar y la distribución segmentaria de ambos pulmones. Recordemos que el pulmón derecho se subdivide en tres lóbulos. El lóbulo superior derecho, el lóbulo medio y el lóbulo inferior derecho. El pulmón izquierdo se subdivide en tres lóbulos. El lóbulo superior izquierdo y el lóbulo inferior izquierdo. A su vez, estos lóbulos tienen una subdivisión segmentaria. El lóbulo superior derecho se subdivide en tres segmentos. El anterior, el apical y el posterior. El lóbulo medio en dos segmentos. El lóbulo, el segmento medial y el segmento lateral. El lóbulo inferior derecho en cinco segmentos. El superior, el basal posterior, el basal lateral, el basal anterior y el basal medial. En el lado izquierdo recordemos que tenemos dos lóbulos y estos se dividen en ocho segmentos. Cuatro segmentos en el lóbulo superior izquierdo y cuatro segmentos en el lóbulo inferior izquierdo. Los segmentos del lóbulo superior izquierdo serían el apicoposterior y el anterior y los dos segmentos lingulares, el superior y el inferior. Y en el lóbulo inferior izquierdo tendríamos cuatro segmentos. El superior, el basal posterior, el basal lateral y el basal antero medial. De esta manera entonces recordemos que tenemos tres lóbulos en el emitoras derecho, dos lóbulos en el emitoras izquierdo, diez segmentos en el emitoras derecho y ocho segmentos en el emitoras izquierdo. Hasta acá entonces la lección de la anatomía lobar y segmentaria. En el próximo videotutorial vamos a ver con ejemplos para qué sirve esta subdivisión. Vamos a utilizar una lesión pulmonar del tipo consolidación como ejemplo para empezar a ubicar de forma lobar y segmentaria las diferentes lesiones pulmonares. Les agradezco mucho su atención. Hasta una próxima ocasión. ¡Gracias!